pero luego está el software que les hace todo claro porque están sideways y server que son los que cargue le dan ahí de todas maneras no tienen que ganar y otra gente yo es que estoy hoy y yo no estoy yo joder tú estás más llorón colega que madre mía tío me tiene estresado tío me tiene negro tío pero igual se le va a derretir la cara a tu se va a morir ya tuve el del narrador es el comentarista de la ctp este tipo es que está en cuenca el de los chinos tío el comentarista no 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 No, no, de hecho ya es el armo Uf, ojo Te creo tú Te hago un segundo Lo han matado a la izquierda Vale, vale, da igual, gato, gato, gato Gato, 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 gato Está infultín Bueno Otro más abajo a la derecha Joder, Santi, Santi te acabo en el gato No aguanto de aquí Aguanta, aguanta Aguanta, yo en el salpien Dos más, dos más, dos más, uno más, otro más Entro ya, entro ya, entro ya Cuidado la piña Lo siento Estoy tirando la bola poco a poco, tío, a la izquierda Voy a soltar ahí A ver Quírate la piña, por favor Tío Tío, gato, y va un tío por gasofa Y ni siquiera dice que va a Tío, que reaparece ahí, tío Coño, y tú ¿Y dónde crees que reapareció yo? ¿En gato? No Apareció en gasofa Y el tío va por gasofa No, 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 no Encima no lo dice Otro más Otro más, otro más Otro reset ya, otro reset ya Hablar y nos comerían piñas, tío Fácil Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Te va a mantener el L Banda a nadie Uno reset Hay tumbado ahí el L Hay una talla reset Si Tiene en el cartel L, 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 uno, L, uno Muerto Vale, queda en el cartel Queda ahí, sigue arriba Ah, tío, L L, 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 L L, L, L No tiene piñones El Sogo y otro Pues que lo diga él Cuidado, cuidado, reset Cuidado, reset Cuidado, reset De verdad Porque pensé que no se iban a hacer un 3down ahí tan fácil Tocó, tocó, tocó Tocó a la casa Tengo una lona, yo tengo lona Hay dos en la casa, hay dos en la casa Hay dos en la casa Que estaba mirando el respawn No te creo, no te creo Ese respawn no te lo creo, tío ¡Pala, pala, pala! No me creo ese respawn, tío Qué cojones Ah, tío Ay, ay Ya está, tío Ya nos encerraron 0,20 Ya vas a caer Pues claro que no, tío Porque los encierran una vez y saben hacerlo Nosotros no, tío Fly, frente Seguid saliendo por ahí, tío No, no deis la vuelta por la derecha, no Ok Como están todos ahí en medio ¿Pero cómo vamos a salir? ¿Cómo podemos salir aquí? Mira, tienes un camioneta por aquí, tío ¿Ves por dónde voy disparando? Por aquí, tío La chache, pero si tenía una aquí a la mía ¿Qué me estás contando? Coño, tío Tú crees que así no te cogen, tío Vamos, ahora te vas a hacer El timing de Jesucristo, tío Otra vez el show con el respawn de mierda, tío Venga, ya, ya, que no coja la bola, tío Venga, por gato Ha venido uno ahí tumbado Paso, tío Paso, tío Ha venido una bola, eh Ha venido una bola, eh Ha venido una bola Tío, no, no, tú, tío Paso, que no me puedo mover, tío ¿Qué es eso, eso, güey? ¿Qué? Muérete, eh ¿Cómo? Me sube a la casa Si no está abajo a la derecha No me lo creo No, no has venido una bola Jejeje, timing 2... 2 L, 2 L, 2 L La bola tocó No, está un toque, está un toque ese Muerto Y yo creo que hay que estar aquí en la L En la esquina Muerta La bola La bola La bola El show, el show, el show un toque, el show un toque, el show un toque, detrás del muro Dios. Ahí todos, están todos ahí. No, 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 no. El otro está en el repetitivo, a mí. Cogerla, cogerla. No, no, no. ¿Cuánto más? Está ahí. No, no, no. Bueno. Bueno. Estamos por otro lado, Trish. Ya, ya, pero... Bueno. Va uno por la espalda. Tira el uno, eh. O sea, por la espalda no, por la espalda no, la bola. Vale, buena, buena, ese es. Venid por gato, venid por gato. Mira, tío, hasta la polla, tío. Mira, hasta la polla de mierda. No, 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 es que acabe el primero. Agüiro, tío. Es imposible ganar al timing, tío. O sea, es imposible, tío. Creo que he ido siete veces por el puto pasillo ese de puta mierda y las siete me han matado por la espalda entrando al puto pasillo de mierda, tío. Porque el respawn le regala el timing, tío. O sea, ¿qué pasa? Que si puseo ese puto sitio no cambio el respawn o qué, tío? Es que me reaparecen en la puta espalda en serio, tío. O sea, que puta mierda juego es este. Cuando me pusean a mí ahí, tío, reaparezco en gato y me han jodido. Me han jodido todo el respawn. Y lo puseo yo, tío. No, me reaparecen ahí, tío. A mí me tendrían que reaparecer. No hay otro puto sitio donde reaparecer. Sola de juego, tío. Uno reset ya, eh. He tocado a Guiro. Otro más de gato. Gato, una vez trate gato, una vez trate gato. Lo saco por eso. Eso es buen gato. Tirarte uno, tirarte uno que nos van a llegar. Yo sí he tirado uno. Lo lo guarden. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, el cerebro de tu. Tío, hijo ciego. Tío, hijo ciego. Tío, hijo ciego también. ¿Vas a disparar, guardi? Enojadería. ¿Que me estáis parando? No te da tiempo a ganarte nada. ¿Que dices? ¿No lo he puesto? Es muy falso, es casco. Dos, dos, dos. Se lo ha llevado un pago todo, eh, otra vez. Tiene que haber uno colado. Sí, sí, ahí no colo, ahí no colo un gato. Con el camo. Está colando la L. No, 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 no. Está llegando. No, va sola, va sola, va sola. La L. va a salir por lona, por lona, por lona. Yo voy sin, yo voy sin ojo ciego, coger la bola vosotros. Voy a tirar miña lona, otro más arriba. Póntelo, póntelo tú. La verdad, si es que no haya muerto todavía. Bueno. Cuatro de, venga, acepta. Apunta a él, él ha visto, está bien. ¿Quién es el patrón? El server. ¿El server? Igual ganas, ching. ¿Por qué no se va a sacar un server, tío? Sí, se puede hacer esa obra, tío. Tira miña arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba dos, arriba dos, arriba dos. Uuuh, ahí los dos también. Te la haces aún. Te va por dentro. Uuuh, te has comido el daño a la izquierda. Te has dado la vuelta, eh. Estoy cerca del... Era server o eso, güey. Del camo. Hay unas caleras. Tira la bola pa'lante, tira la bola pa'lante. Daiming de mierda, tío. Otro más. En la cerradera. Lo he tirado yo. Ahí no he reset, eh. Estoy yo colado. Si me la podéis pasar o algo. Hay que matar al lado. Muerto reset. Muerto reset. Arriba escaleras. Muerto. No, no, no. Está un toque, está un toque, Santi. Buena. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto. Viene por aquí, muerto, muerto, muerto. No, se tira al camo, se tira al camo, pero aguanto, 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 aguanto. A punta, a punta. Muerto, muerto. Me queda este solo. ¿Pero qué hace ahí? Oh, fuck. ¿Puedes ir de uno? Sí. Va bien, va bien. ¿Qué, tío? No me lo creo, tío. ¿Qué es eso? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué chorra tiene, de verdad, qué chorra, tío. Se la pasa al Wiro, la ha tirado abajo, la ha cagado, eh. Se han tocado. Y el reset. Que no se la... No, el reset. Tengo el camo, eh. Venga, otro en la bola, otro en la bola. Sí, ellos ya lo han usado, ellos ya lo han usado. La bola de la bola. Bueno, va. Tenemos camo y... ¿Cómo va la hiper? Bien, porque la tengo sacado, lo que pasa es que llevo el centurión. Corre, corre. Derecha, 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 derecha. Me voy. Uno va a ver una bala. Muerto. No, espalda. Joder, quería mirarlo. Va por la espalda uno. Buen camo. Buena, buena. Buen camo. Son dos, eh, chavales. Un minuto y medio, tú. Otro más, otro más. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Eso, eso. Podemos ir dos de uno y tenemos la hiper, eh. Aguantar. Ahí viene aquí. Cada aquel cuenta ahora, chavales. Cada aquel cuenta. Hay una... Tresete una bala. El Wiro no muere, güey, tío. Una bala. Otro reset. El último reset. El último reset. Se la lleva, se la lleva. ¿Qué es, qué es, qué es? La hiper. No sé, creo que es la hiper. Sí, sí, sí. Vale, queda, vale, queda. Buena. Llega uno detrás, lleva uno detrás. Muerto. Gato uno, gato uno. El server gato se mete... Reser. Aguanta, 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 aguanta. 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 Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Acabo de tirar la hiper, tú. ¿No tienes la hiper? No, la acabo de tirar. No, la acabo de tirar. No, no, no puede ser, tío. No, obras, obras, obras. Quedan 30 segundos, tío. La cojo o no, salía. Sí, pero si tienen tres vivos... Ya. No, pero era buena esa, los tíos se la hizo. Sí, pero si la llego a hacer yo, es malísima y decís atrogear a un puto especialista. No, yo que sé. Sí, 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 sí. Pero si quieres que te diga que sí, tío, que sí, tío. No, 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 no. También que... Ya da igual. Si nos han metido solo puntos, nos han metido solo puntos, tío. Nos han metido puntos porque no tenemos ni puta idea de salir de la base, tío. Si nosotros no nos han encerrado, pues no los sabemos, puta gente. Ni sabemos encierrarles, ni sabemos ahí cuando nos alcierran. Y en hardpoint, ni sabemos tener el respawn, ni sabemos sacarles del respawn cuando lo tienen ellos. O sea, ganamos no sé por qué, la verdad. Ganamos mapas de milagro, yo creo. ¿Ganamos aquí? Si no les hemos ganado todavía. No, digo mapas en general, no a estos, tío. Pero antes tampoco, no sé. Yo creo que hoy hemos ganado algo, ¿eh? No, como siempre. Ah, esto es bueno. Hubo un día que jugamos más de 25 mapas y ganamos solo dos, tío. La verdad que fue hasta de extremos. Oye, oye, tiene minta, sí, sí. No puedes la hiper desde el principio. A ver qué va, queda la papel tijera. A ver qué va, queda la papel tijera. No, después No. No.